Hola, ¿cómo está? Qué gusto saber y verla. Se ve hermosa el día de hoy. ¿Y ya lista para la celebración? Nada, yo estoy encantada de que me reciban así, caray. Hola, hola, ¿cómo está? ¡Señora hermosa! ¿Qué pasó, chiquita? Qué noche tan bella para homenajearla como usted se merece. Ay, qué lindo. Sí, no, pero yo estoy también muy emocionada, porque conozco y me llevo muy bien con el dueño. Es el dueño. Y pues ella, la mala, la que hace la mala, esa es mi capitana. ¿Quién le ayudó a elegir el vestuario del día de hoy, que se ve variante, señora? ¿Sí? Se ve hermosa. Pues yo aquí vine a verlo, porque la otra vez no pudimos entrar. ¿Por qué sé qué pasó con las pastizas? No sé qué pasó, que no pudimos entrar. Y entonces decía, como, oye, no, 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 no me dejan entrar, te mato a la actriz. Dice, no, 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 hoy sí te dejan entrar. Ya les dije que si no me dejan entrar, que las llevo al museo. Entonces, no, 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 no. ¿Cuál diría que es su mayor legado para este país? Pues sí, claro ¿Cuál diría que es su mayor legado? ¿Su mayor legado? No, pues Hay mucha gente Está la Está la ¿Cómo se llama la chica esta que hace? ¿Qué hacen los técnicos? ¿Cómo se llama? Es la que lleva el Levaje No, no lo sabe La que lleva el homenaje No, la que lleva constantemente El camino de la Tela ¿Y cómo? ¿Ya salió o no? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Señora, ¿cuál es el sueño Que ahorita tiene? ¿Con qué sueña? ¿Qué sueña hacer? ¿Qué sueño hacer? Ay, mamacita La gran Silvia Pinal Ya lo sé Ahora lo sé ¿Con qué más sueña? ¿Qué más sueña? Fue un chiste malo ¿Pero qué sientes ser una leyenda que incluso fue inmortalizada por grandes artistas? Bueno, mira, yo me siento muy satisfecha Pero no dejo de pensar que hay muchos más que tienen también la suerte Yo no puedo decir muchas cosas Tengo que decir que yo quiero mucho a muchas cosas Muchos gentes que vienen a trabajar aquí Que lo trabajan duramente Y que viene gente como yo Que pues no les pasa nada Entonces digo Bendito sea Dios Que los siga vacinando Y que yo tenga manera de venir Un mensaje para sus fans Chicos y grandes y medianos Y de todos De todos tamaños De todos, sí Un mensaje, señora ¿Cómo mandé? Un mensaje para ellos Ah, caray Pues miren, yo les aconsejo Que cuando estén ustedes muy medio Medio, medio, medio Vénganse acá A ver el business, no A ver el negocio A ver los pasitos Los niños, las niñas Todo lo que hacen aquí Que es hacer usted reír Y es darte una cosa que tú Con eso entras a todos lados Oiga, ¿y su hija Alejandra ya la felicitó Por su premio que va a recibir el día de hoy? ¿Cómo? Su hija Alejandra ya la felicitó Por el día de hoy Alejandra no ha venido No No ha podido venir Porque tiene un compromiso muy grande Ella No, ella está muy bien Como le está yendo muy bien Yo ni la muevo Que se quede ahí Que se quede Y que nos ponga Que nos ponga a nosotros muy contentos Me lo opino de hacer un ¿Cómo se llama? Un museo de todas las prendas Y cosas que usted ha tenido Y ha hecho en el cine mexicano Todos estos vestuarios Pues, ¿qué quiere usted con las pruebas? Porque yo tengo ese Yo tengo ese Está 37 Está 37 Yo tengo en mi casa Un cuarto Donde está todo lo que debe de llevar Lo que yo tengo Y no puedo mover en otros lados Ahí lo pongo Y entonces son unos puestos Que bueno Un día yo los invito Si se ponen suaves Pero hay que hacer eso Hay que hacer un museo Señora No, eso no No, porque todos me dejan a mí sin nada No Gracias señora Muchas gracias Felicidades Muchas gracias Muchas gracias señora